¡Suscríbete! Ya le dije que no, mire, se sigue fregando, le voy a agarrar sus manitas y las voy a colgar, le voy a cladar en la tared, ya, no, se da en aguitadillo el ratoncito, al día siguiente regresa, oiga, ¿tiene clavos? No, ¿y quesito? ¡De moda! Muchísimas gracias, oye, ¿dónde podemos contactar? Ah, pues el teléfono para contrataciones es 46-46-2008, y pues ahí nos pueden dar un like en Facebook, Andy Tabata, agregarme ahí, Andrea Cantú es mi Facebook, este, y ahí... Andrea Cantú, no es de Andy, no. No, es mi Facebook personal, digo, ahí si quieren, ahí, con todo real. Ok, excelente. Pero, Andrea Cantú es el, ¿es pegado? Andrea Cantú no, o sea, tú... Andrea Espacio Cantú es el Face de contrataciones. El mío, no, el de, pues, cuando quieran, Andy Tabata, también tenemos la fanpage, Andy Tabata. Andy Tabata, cualquiera, yo creo que ahí la podemos contactar, y pues a nosotros también, 83-94-67-94 y Terminación 95, ahorita aparecen en pantalla. Así es, para cualquier evento, El Gordo del Otro, de una vez, también. Ya nos pusimos a trabajar bien. Ahora, nos están correteando. También ahí para diciembre, no se olviden, ahí estamos para las posadas, el show de El Gordo del Otro, todos los fines de semana, este fin de semana, vamos a Casa Oscar Borgo, Revolución, el viernes, mañana, y... La Huazanga. Y el sábado a la Huazanga. La Huazanga, en San Pedro, cómo no, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos, gracias al grupo. Muchísimas gracias al grupo Pecado, muchas gracias. Gracias a Pollo, a Facio, a todos los que están acá atrás, güero, a todos los que están atrás, aquí en las cámaras, gracias de arriba, al productor Carlos Rangel y a todos los que están ahí arriba en el máster, en las cabinas. Muchísimas gracias a todos, gracias a usted por sintonizarnos y nos vemos el martes. Martes próximo a un grupo Pecado. Gracias, Dayo. Felicidades. Felicidades a todos los abuelitos. De parte de Rangel, de parte de Rangel. Felicidades de mi abuela. Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón. Cuando estabas y me amabas, me querías. Y así me adorabas, y la vida sabía, cereza con crema y licor. Tú te fuiste. Tú te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste. Y la vida repentinamente cambió de sabor. Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón. Y la vida me sabe a cebolla sin sal ni limón. Todo es tristeza en mi corazón. y la vida me sabe a cebolla sin sal ni limón. Y la vida me sabe a cebolla sin sal ni limón. Cereza. 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 Cereza.